Ternura, conocimiento, experiencia, sabiduría y sobre todo amor por sanar al prójimo. Yo creo que esas son las palabras y que definen perfectamente a nuestra siguiente oradora. Ella es médico sismano por la UNAM, residente de medicina familiar, médico especialista en acupuntura y por favor ayúdenme a recibirla como ella se merece, a la doctora Elidette Rosa. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí con ustedes y pues vamos a hablar de qué es lo que está pasando con nuestros síntomas. Entonces, no... Oh sorpresa, necesitamos iniciar con la definición de enfermedad o hablar acerca de la enfermedad. Pero antes necesitamos reconocer que no somos nuestro cuerpo. Yo no soy este cuerpo, tú no eres tu cuerpo. Somos el resultado de la interacción entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y ojo, nuestro entorno. ¿Sale? Somos la interacción de todos estos componentes que nos llevan a una autoconciencia y nos llevan también a la conciencia de nuestro entorno. Entonces, esto también es muy importante. Nuestro límite, nuestra frontera no es nuestra piel. Nuestra frontera es el entorno. Por eso es importante que nuestro entorno sea saludable y rodearnos de personas positivas. ¿Sale? Entonces, soy yo, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, mi autoconciencia y la interacción con mi entorno. Eso es lo que nos define. Por lo tanto, la enfermedad como tal no existe. Y aquí viene como el caos, ¿no? ¿Cómo me vienen a decir que la enfermedad no existe? Si, por supuesto que tuve cáncer o tuve una enfermedad, tengo diabetes, tengo hipertensión. Entonces, aquí es donde vamos a definir la enfermedad. La enfermedad como tal es lo que surge del desequilibrio en la conciencia de estas interacciones que hablábamos que se manifiestan a través del cuerpo. Por lo tanto, nuestro cuerpo tan solo es el vehículo de manifestación de este desequilibrio en el estado de conciencia. Por lo tanto, mi estado de conciencia, o sea, todo lo que yo modifique en mi conciencia, se va a expresar en mi cuerpo. ¿Para bien o para mal? ¿Sale? O sea, para la salud o para la enfermedad. Entonces, entendiendo esta parte, sabemos que la enfermedad como tal no existe. O sea, el cuerpo no está enfermo. ¿Sale? Entonces, vamos a hablar aquí de enfermedad porque es el concepto que nos parece familiar. Pero, en realidad, sabemos que la enfermedad no está presente. ¿Sale? Que es un desequilibrio psíquico que se está manifestando en nuestro cuerpo. Ahora, vamos a hablar acerca de los síntomas. Como tal, su automóvil, o sea, un automóvil en el tablero, tiene distintos indicadores luminosos que se encienden cuando algo no funciona en mi vehículo. ¿Sale? Qué ilógico, qué absurdo resultaría apagar estas luces cuando se encienden, sin resolver el problema de fondo. ¿Sale? Y más absurdo resulta el enojarse con el vehículo o el enojarse con esta luz que se está encendiendo. Qué molesto mi auto que me está diciendo que necesita gasolina. Entonces, más absurdo todavía es el silenciar esta luz y seguir avanzando. Tarde o temprano me voy a quedar parado o puede tener una consecuencia fatal. Esto es nuestros síntomas. Los síntomas como tal van a ser una señal que está saliendo a mi cuerpo de que algo no anda bien. Por lo tanto, el síntoma es mi aliado. ¿Sale? El síntoma no está en contra de mí. Por lo tanto, mi labor aquí es escuchar lo que está tratando de decirme mi cuerpo y lo que se está manifestando a través de mi cuerpo. ¿Sale? Entonces, no tenemos como por qué, si me duele la cabeza, inmediatamente ir corriendo por uno en el físico y bloquear el dolor. Yo no les digo que vivamos con dolor. Yo no les digo que vivamos con el resfriado, que no tomemos medicamentos. Lo importante aquí es no solamente apagar el síntoma, no solamente apagar el foco rojo, sino cuestionarnos realmente qué es lo que hay detrás, o sea, qué emoción hay detrás de este síntoma. ¿Qué es lo que mi cuerpo está detectando como una alteración y lo está manifestando? ¿Sale? Entonces, esa es la importancia de los síntomas. Los síntomas realmente son señales de alarma que se traducen y se manifiestan en mi cuerpo cuando se están detectando alteraciones psíquicas. Desde ahí vienen los síntomas. No nada más es el deterioro funcional o la alteración funcional. Son alteraciones en mi estado de conciencia que se plasman en este lienzo en blanco que es mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos afecta o cómo se traducen estas emociones químicamente hacia nuestro cuerpo físico? Pues aquí nosotros tenemos una imagen que me gustó mucho sobre un estudio que se realizó a la observación directa al microscopio de las lágrimas. Nuestras lágrimas, o sea, tenemos tres tipos de lágrimas. Las lágrimas basales, que son las lágrimas que normalmente están lubricando nuestros ojos. Las lágrimas reflejas, que son aquellas lágrimas que se producen, por ejemplo, cuando picamos cebolla, cuando estamos en contacto con el humo del cigarro. ¿Sabe? Y las lágrimas por emociones. Entonces, díganme ustedes si no hay una manifestación física de las emociones en la estructura de nuestro cuerpo. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, al microscopio, la diferencia en el lenguaje. La estructura es diferente en las lágrimas del dolor, a las lágrimas del miedo, a las lágrimas que se producen por cortar cebolla, y a las lágrimas de la risa. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre las lágrimas del miedo y de la risa? ¿Esto por qué sucede? Sucede porque el estímulo emocional va a ir directamente a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema endócrino. ¿Sale? Entonces, esto le va a decir a mi cuerpo, le va a decir a mis glándulas lágrimas, la composición de las lágrimas. Vamos a producir, nuestras lágrimas están compuestas de minerales, de líquidos, de lípidos o grasas. Entonces, dependiendo del estímulo que las desencadene, voy a producir más o menos uno de los componentes. ¿Sale? Es por eso que tenemos estas imágenes tan diferentes de las lágrimas. Y nosotros podríamos pensar que, pues, simplemente es agua, ¿no? Que corre por nuestros ojos y que son iguales. Pues no, ya ni nos queda. Entonces, imagínense si las emociones generan un cambio estructural en una sustancia que secreta mi cuerpo. Asimismo, no solo con las lágrimas, sino con cada célula de mi cuerpo. ¿Sale? Porque estamos conectados. Ahora, es tan poderoso nuestro pensamiento y nuestros hábitos que tenemos la capacidad de modificar la expresión de nuestros genes. Nuestros genes, o sea, estos genes que están codificados desde el momento de mi concepción para expresar o no expresar ciertas enfermedades como el cáncer, la obesidad y la hipertensión, yo los puedo modificar a través de mi pensamiento. Y esto, a esto se le llama epigenética. Es una rama de la medicina y la genética que se encarga del estudio de las modificaciones genéticas, o sea, la modificación en mis genes a partir de mi entorno. ¿Sale? Entonces, tan poderoso es nuestros hábitos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque constantemente estamos modificando estos genes. ¿Y cuál es la importancia? No nada más para mi generación, sino para las generaciones futuras. Lo que yo alcanzo a modificar en mi vida es algo que voy a transmitir a mis hijos. ¿Sale? Entonces, hay que prestar mucha atención en esta parte. Ahora, el express. Entonces, ya estábamos viendo el video justamente en eso con el estrés. El estrés no es malo ni bueno. ¿Sale? El estrés es un disturbio o una perturbación en mi realidad actual, que desencadena diversos mecanismos, como ya lo vimos en la plática pasada. Entonces, vamos a tener dos tipos de estrés. ¿Sale? O sea, el estrés es solamente el estímulo o la disrupción en mi realidad. Y puedo tener un distrés o puedo tener un eustrés. ¿Habían escuchado estos términos o que existe una diferencia? ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué depende que sea uno o que sea otro. El distrés. El distrés es este estresor o es esta respuesta que yo tengo ante este estresor que me paraliza. Es esta vocesita en mi cabeza que me dice, tú no vas a poder, ¿sale? No eres suficiente, vas a fracasar, esto no va a salir como tú quieres, ¿sale? Por lo tanto, me paralizo. Recuerden el círculo o el circuito que hablábamos, que hablaba gracias con la amígdala y nuestro sistema límbico y nuestro sistema de defensa. Entonces, aquí en el estrés se desencadenan diferentes mecanismos que me paralizan, ¿sale? Que me anulan como ser humano y que anulan mi respuesta de supervivencia. Y justo aquí en el estrés es donde se desencadenan las enfermedades. Ahorita vamos a ver la cascada de generación de enfermedades. A diferencia del estrés, el estrés me permite utilizar el estrés a mi favor para volverme muchísimo más eficiente. Me ayuda a mejorar el retorno de sangres oxigenadas a mi cerebro, a tener una mente más clara, a ser más productivo y más proactivo. Por lo tanto, este estrés, este tipo de estrés es un estrés positivo, que no va a desencadenar enfermedades. Por lo tanto, me va a ayudar o está a mi servicio para cumplir ciertas metas, ¿de acuerdo? Entonces, la importancia de saber diferenciar en qué parte o cómo es que yo estoy viviendo o cómo es que yo estoy reaccionando a este estrés. La diferencia o lo que me hace estar de un lado o del otro es la autogestión. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo respecto al estresor? A esto que está irrumpiendo en mi vida y que tengo que enfrentar. Entonces, la autogestión es lo que va a ser la diferencia por completo. Ahora, vivimos en espacios aislados de la realidad. Mi realidad no va a ser la realidad tuya, la realidad de mi vecino, la realidad de mi mamá. Vivimos en una realidad, a un pedacito de la realidad no podemos ver el panorama completo. Y aquí viene algo muy importante. La percepción es una construcción voluntaria. ¿Cuántas veces decimos que yo percibo el mundo a través de lo que yo tengo como construcción, de mi entorno, lo que yo aprendí en mi infancia, de lo que me enseñaron mis padres? Sí, es cierto. Tenemos un condicionador, ¿vale? De lo que hemos vivido y de la manera en la que hemos crecido. Pero eso no quita que yo sea completamente responsable de cambiar esa percepción, ¿sale? Si yo vivía en un ambiente de pobreza, de austeridad, de violencia, es mi deber y mi responsabilidad cambiar mi auto-percepción. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el poder de la gratitud. Cuando tú agradeces, el agradecer amplía tu conciencia y amplía tu percepción. Por lo tanto, vas a empezar a ver tus circunstancias y vas a empezar a verte a ti con otros ojos. Entonces, a eso nos referimos con que la percepción es una construcción voluntaria. Mi percepción es una construcción voluntaria. Por lo tanto, yo elijo tener una percepción de grandeza, una percepción construida a base de los valores que yo quiero manifestar en mi vida. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos da una herramienta muy poderosa. No estamos encerrados con nuestras emociones. O sea, hay tanto que podemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un estrés? Cuando tenemos una respuesta inicial. Esta respuesta inicial, o sea, viene en periodo de alarma, se desencadena una respuesta de adaptación. Esta respuesta de adaptación da el paso a una siguiente fase, que es la fase de resistencia y, por último, la fase de aguantamiento. Nuestro cuerpo está diseñado, o cada célula de nuestro cuerpo está diseñada para la supervivencia. Y siempre estamos buscando el adaptarnos a ciertos estímulos. Pero, ¿qué sucede? Este proceso de adaptación tiene un costo. Y tiene un costo si no lo haces consciente. ¿Qué es lo que sucede? Que tu cuerpo se va a esforzar y va a depletar toda la energía basal que tenía para supervivencia en tratar de adaptarse. Y es justo en este proceso de aguantamiento, o sea, si el estresor continúa, yo voy a depletar toda mi energía que yo tenía guardada para la supervivencia y voy a caer en un agotamiento. Y aquí es donde vienen las enfermedades. Entonces, ¿dónde está nuestro punto de acción? Desde acá. Desde reconocer que hay un estresor en mi vida de una manera que yo tengo de adaptarme o no a este estrés. Entonces, aquí la invitación es no te adaptes a tu estresor. Actúa y transfórmalo a tu favor. ¿Sale? Ahora. Aquí viene, ¿cómo es que nuestras emociones terminan manifestándose en nuestro cuerpo como enfermedades? Tenemos una presión psíquica. ¿Sale? Me despidieron del trabajo, me divorcié, me acaban de decir que mi familiar tiene una enfermedad incurable. O sea, hay algo aquí que está irrumpiendo en mi realidad actual. ¿Qué sucede después? Por todo lo que ya vimos, por ejemplo, en el video de lo que hemos estado platicando, y un ejemplo, pues claro, es que el estrés. O sea, ¿qué sucede cuando yo me estreso? Cuando yo me estreso, produzco una cantidad enorme de adrenalina y de otras sustancias. Esta adrenalina desencadena que yo produzca cortisol. ¿Han escuchado hablar del cortisol? El cortisol es una hormona pro-inflamatoria. ¿Sale? Esta inflamación sostenida va a ir y se va a pegar, es el cortisol va a ir y se va a pegar en las células, por ejemplo, en nuestro sistema inmune y las va a inactivar. ¿Sale? Entonces, al inactivar las células de nuestro sistema inmune, pues no vamos a tener un sistema de defensa óptimo. Y esta es la explicación de por qué cuando yo permanezco mucho tiempo estresado, tratando de levantarme este estrés, entro en una fase de agotamiento y vienen las infecciones. ¿Sale? Entonces, aquí es, a esto nos referimos a trastornos funcionales, con la pérdida del equilibrio en todo mi sistema, en este sistema de interacción del que ya habíamos hablado. ¿Qué es lo que sucede si yo no le estoy haciendo caso a mi cuerpo? Si yo no le estoy haciendo caso a ese dolorcito que me da en la parte alta del estómago, en la acidez, si no le estoy haciendo caso al dolorcito de cabeza, pues, perfecto. Si yo no estoy escuchando a mi cuerpo, mi cuerpo va a gritar cada vez más fuerte hasta que yo le haga caso. El mensaje no se va a perder. Entonces, díganme si es que no nos conviene, prestar atención al tiempo. Entonces, tenemos aquí que, si yo no le estoy haciendo caso a mi cuerpo, los trastornos funcionales, este desequilibrio entre el cortisol y los neurotransmisores y todas las sustancias de mi cuerpo, se van a transformar y se van a empezar a manifestar, van a dañar mis órganos. Por lo tanto, aquí es donde tenemos trastornos físicos agudos, diagonal, accidentes. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es que un accidente está relacionado con todo esto? ¿Se acuerdan que dijimos que somos el resultado de la interacción? De mi cuerpo, de mi mente, de mi entorno. Por lo tanto, mi cuerpo, mi conciencia, necesita una pausa, necesita llamar la atención de alguna manera. Por lo tanto, los accidentes también forman parte de este circuito, ¿sale? Bueno, aquí pongo un ejemplo claro. El año pasado me fracturé un brazo y justamente estaba en la residencia, bueno, continúe la residencia, pero estaba el año pasado en la residencia y pues estaba muy estresada, sumamente estresada. Entonces, el fracturarme un brazo me dio la pausa que mi cuerpo me estaba suplicando meses atrás, fue una oportunidad de detente un momento, préstale atención a lo que es importante para que tú puedas control, ¿sale? Entonces, de esta manera, o sea, los accidentes no son eventos fortuitos aislados, es la consecuencia o es lo que mi conciencia vio como necesario para decirme, hey, te estoy gritando, no me haces caso, préstame atención aquí, ¿ajá? Entonces, a eso nos referimos con los trastornos físicos agudos y los accidentes. ¿Qué sucede si aún así no estoy prestando atención? Afecciones crónicas, diabetes, hipertensión, procesos crónicos degenerativos, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo ya llevo un muy buen rato sin escuchar estos síntomas, estos datos de alarma. Después, procesos incurables, o lo que consideramos incurable, ¿sale? Como el cáncer, el SIDA, ciertas afecciones donde ya perdimos alguna extremidad, ¿sale? O sea, porque no nos puede crecer otra pierna, por ejemplo, ¿sale? Afecciones de daño cerebrales. ¿Qué sucede si aún así yo no estoy escuchando mi cuerpo? La muerte, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, son señales de alarma ignoradas que van trascendiendo y van haciéndose cada vez más importantes hasta que yo preste atención. Como les decía, el mensaje no se va a perder, yo lo voy a escuchar en el momento que quiero escucharlo y voy a actuar al respecto. Esta es la escalada o la manera en la que se manifiestan desde nuestros trastornos psíquicos las enfermedades. Entonces, como les comento, es nuestro deber y nuestra responsabilidad de tener esta escalada en algún punto. En algún punto tiene que parar, ¿sale? Ahora, esta frase particularmente me gusta mucho porque resignifica la enfermedad. Y es, si el hombre comprendiera la grandeza y la dignidad de la enfermedad y de la muerte, vería lo ridículo de tu empeño en combatirla con todas sus fuerzas. El síntoma está a tu servicio, es tu maestro. Entonces, no corramos a quitarnos el dolor de manera en la que no ignoremos a nuestro cuerpo. Tu enfermedad actual o lo que tú concibes como enfermedad, tus síntomas actuales encierran muchísima grandeza y muchísima dignidad. Es la expresión del amor hacia ti mismo. O sea, es tu cuerpo hablándote en amor, diciéndote, hey, préstame atención, aquí hay algo malo, cámbialo. ¿Ok? Entonces, es muy importante esta auto-observación de la que hemos hablado. La enfermedad es una herramienta que tu conciencia considera necesaria para mostrarte los cambios que debes hacer para eliminar todo lo que te separa de la experiencia en lugar con la vida. ¿Ok? Entonces, la enfermedad realmente, o sea, la finalidad de la enfermedad es llamar tu atención, traerte al momento presente para que compongas lo que tengas que componer y continúes con tu camino en conciencia de la unidad a la que perteneces. Entonces, es por ejemplo, yo voy en carretera en mi auto, se enciende una señal de alerta, esta señal de alerta pues me está hablando de que mi auto no funciona adecuadamente, por lo tanto, sí me molesta porque tengo que hacer una parada en el camino y no estaba en mi itinerario, no estaba programada esta parada, pero tarde o temprano tengo que orillarme y atender lo que está generando esta señal de alarma. Si yo no hago esta parada, pues eventualmente me voy a quedar a la mitad del camino y no voy a llegar a mi destino, ¿sabe? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esa luz que se encendió? Justamente esto, que yo atienda lo que está en el fondo y que me permita continuar. Entonces, como tal, la enfermedad me va a traer al momento presente. La enfermedad tiene, como lo comentábamos, está a nuestro servicio, no está en contra tuya. Entonces, de nosotros depende el entender qué es lo que hay detrás y utilizarlo a nuestro favor. Esto, bueno, la enfermedad, al final de cuentas, se va a manifestar pues a través de los síntomas, ya dijimos de dónde vienen los síntomas. Estos síntomas son partes de la sombra de la conciencia que se precipitan en la materia. Sé que esto suena bastante holístico o bastante energético, ¿sabe? O sea, fuera de la parte física. Pero volvamos a la interacción que existe entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro entorno. Entonces, todas las enfermedades son interacciones en la conciencia que se manifiestan en nuestro cuerpo. Y qué bendición tan grande es la enfermedad, porque la enfermedad me permite darme cuenta de lo que yo tengo que sanar. La enfermedad destruye mi ego, me trae al aquí y al ahora. Lo único que quiere una persona enferma es volver a recuperar su salud para continuar con sus planes. Por lo tanto, me ayuda a reenfocarme en lo que realmente es importante para mi vida, ¿sabe? ¿Cuántas veces estamos pensando en, tengo que hacer el súper, tengo que hacer la maestría, los hijos, bla, bla, bla? O sea, un ruido impresionante en la cabeza. Viene un síntoma que inmediatamente te distrae de todo esto y te concentra en ti, en lo que es importante, tú. Entonces, esa es una de las grandes funciones de la enfermedad. La invitación aquí es hacia la auto-observación. Basta de, ¿cuántas veces nos saludamos de manera superficial? Hola, ¿cómo estás? Ay, muy bien. O sea, tenemos dos respuestas nada más para el cómo estás, el bien o el mal. Entonces, basta de saludarnos de esa manera. Basta de conformarnos con un decir estoy bien. Vamos a empezar a nombrar lo que sentimos. Las emociones necesitan ser nombradas y reconocidas por todo lo que llamemos. Una vez que tú lo reconoces, ahora sí puedes actuar al respecto. La finalidad aquí no es generar un manual de consulta, es decir, si tienes problemas en la vesícula, es porque eres lacuna. Si tienes problemas en la piel, es porque te has sentido desprotegido. Si tienes problemas de reumatismo, es porque tienes rencor. Eso no, hay muchísimos estudios en los que se relacionan estas enfermedades con ciertas manifestaciones en nuestro cuerpo. Y esto es totalmente cierto. Pero aquí no vamos a hacer como un manual de consulta. Aquí lo importante es que tú vayas aprendiendo a observarte y a detectar qué es lo que te está generando todas estas emociones no dichas. Por ejemplo, las infecciones en vías respiratorias. Nuestras vías respiratorias o nuestros pulmones son nuestros grandes depuradores de tristeza. Muchas culturas lo consideran de esta manera también. La tristeza se expresa o se depura a través de las vías respiratorias. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que tuvimos una pandemia mortal, o sea, de una infección respiratoria devastadora. Entonces, hay mucha tristeza no reconocida que necesitaba expresarse. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos entender qué es lo que nos está pasando, vamos a poder actuar al respecto. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿por qué? Ya vimos que estoy atorado en esta parte emocional. ¿Qué puedo hacer al respecto? Ayuda a otros, no te sientas culpable, llora. Lo que nos desea gracia, de ponte a brincar, por supuesto que sí, ponte a hacer ejercicio. Sonríe a la vida, aunque no tengas ganas de hacerlo, sonríe. ¿Por qué? Porque la sonrisa, aun cuando no tengas ganas, desencadena ciertos circuitos en tu cerebro que bloquean a la amígdala. ¿Se acuerdan qué deseamos que era la amígdala? La amígdala era parte de nuestro sistema nervioso de defensa reptiliano, aquel que nos permite reaccionar a un estímulo. Entonces, se ha visto que el simple hecho de sonreír hace que tu cerebro desencadene una serie de reacciones y producción de sustancias para ser congruente con esa sonrisa. O sea, esa sonrisa, aun cuando no la sientas en el momento, desencadena una respuesta de congruencia en tu cerebro. Por lo tanto, el sonreír, tan solo el hecho de sonreír, ya es hacer algo al respecto de la emoción que estoy sintiendo. ¿Ok? Entonces, el hacer ejercicio, escuchar música, ponte a leer. Si estás en la oficina, espárate dos minutos y respíralo. Hacer respiraciones conscientes te trae el momento presente. Entonces, hay que desconectar justamente este periodo de adaptación al estrés que nos lleva al agotamiento. Entonces, esto es una de las maneras que tenemos como para no quedarnos anclados ahí. ¿Y qué es lo que estamos produciendo principalmente con todo esto? Oxitocina, dopamina y endorfinas. Esta es la manera en la que nuestro cuerpo desancla o nos bloquea o nos quita de ese camino de generación de enfermedades. Entonces, nosotros podemos detener el proceso de generación de enfermedades desde los inicios, desde la alteración psíquica. ¿Cómo? Aprendiendo a reconocer cómo es que me hace sentir tal o cual circunstancia. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Inicia donde te encuentres hoy. Hay pacientes que luego me dicen, es que ¿cómo le voy a sonreír a mi jefe que me cae tan mal? O sea, no me nace sonreírle. ¿Sí? O no me nace sonreírle a mi esposo porque me acaba de pelear con él. Acabo de reanudar a mis hijos. ¿Cómo le voy a regalar una sonrisa? Ok. Punto número uno. La sonrisa no es para tu jefe. La sonrisa es para ti. Punto número dos. No le estás sonriendo a tu jefe. Estás sonriéndote a ti porque estás reconociendo el autocontrol que tienes en esa situación. Aun cuando sientas que te estás sobrepasando. Esa es la sonrisa. Y desde ahí vamos a empezar a sonreírle al reconocimiento del autocontrol que yo tengo en estas circunstancias. Entonces, sé consciente del precio que has pagado hasta el día de hoy por no haberle hecho caso a tu cuerpo. El precio que sigues pagando y el precio que vas a pagar después, esto suena amenaza, pero no. Es una indicación. Dar un paso en la oscuridad. Justo lo que decíamos. Entonces, ¿cómo voy a sonreír si en este momento me siento muy mal, me siento fatal? Pues perfecto. Si ya sabes lo que está desencadenando en tu cuerpo. La sonrisa, por ejemplo. La respiración profunda. El escuchar música. Aun cuando te sientas mal, echa manos a la obra. Empieza a actuar. Empieza donde te encuentras ahora. Por más mal que te sientas. Por más enfermedades que tengas. Por más síntomas que creas incurables o innecesarios. Lo que decíamos. Sonríele a tu capacidad de reconocer el autocontrol. Nombrar, nombrar delimita y reduce el miedo. Entonces, vamos ampliando nuestro vocabulario. Cada vez que alguien te pregunte, ¿cómo estás? Si tú le dices, en lugar de sí estoy bien, ¿qué crees? ¿Qué crees? Me siento defraudado, estoy triste, estoy estresado. Les aseguro, y observen la reacción de la otra persona. Porque no estamos acostumbrados, o más bien, no tomamos en cuenta la responsabilidad que viene detrás de la pregunta del ¿cómo estás tú? ¿Sale? O sea, ¿qué voy a hacer cuando yo pregunte, oye, ¿cómo estás? Y tú me digas, ¿qué crees? Que me siento muy mal. Me siento cansado, me siento fatigado. O sea, ¿cuál va a ser mi respuesta? Entonces, vamos a comprometernos realmente con eso de cómo estás tú, ¿ok? Y que el compromiso sea bilateral, ¿sale? O sea, yo me comprometo a genuinamente preguntarte e interesarme por cómo estás, y tú te comprometes a expresar realmente cómo te sientes. Entonces, vamos ampliando nuestro vocabulario. Cuando tú tienes una nube de sentimientos, o una bola de sentimientos, y tú empiezas a desmenuzar esos sentimientos, a ponerle nombre, automáticamente ya sabes qué hacer. O sea, automáticamente ya sabes por dónde empezar. Entonces, vamos nombrando nuestras emociones. Y algo que también es muy importante, fomentar la neuroclasticidad. O sea, en los últimos años, bueno, aquí cuantas veces era como algo que sabíamos que las neuronas no se regeneran. ¿Habían escuchado eso? ¿Sí? Que las neuronas con las que nacemos son las neuronas con las que nos vamos a morir y que ya no hay más. ¿Ajá? Pues, oh sorpresa, no es cierto. Hay algo que se llama neurogénesis hipocampal adulta. ¿Esto qué es? Se han descubierto ciertos nichos, o nidos, para así decirlo, donde las células madre del cerebro viajan hacia el hipocampo y ahí se desarrollan, ¿sale? Y se transforman en nuevas células cerebrales, en nuevas neuronas. Y esto no nada más sucede con los niños, sucede con los adultos. Entonces, constantemente tenemos la oportunidad de estar regenerando nuestros circuitos, nuestras conexiones neuronales. Y algo que a mí me sorprendió mucho fue el saber que esto sucede en el hipocampo. El hipocampo es parte de mi sistema límico y también parte de mi sistema reptiliano. El hipocampo es nuestro artesano de la memoria. Por ejemplo, cuando yo voy caminando, cuando entro a este lugar y huelo el ambiente, y de repente digo, sí, claro, así olía la casa de mi abuelita. Ese regreso al pasado a través del olfato proviene del hipocampo. O sea, mi hipocampo es aquel que relaciona mis emociones y mis estímulos con mis memorias. Entonces, las emociones van a estar directamente relacionadas con la formación de nuevas neuronas. ¿Qué tipo de neuronas queremos formar? Y ahí es donde viene como implícito el tipo de emociones que conscientemente yo quiero generar. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos con la neurogénesis hipocampal adulta. Tenemos la oportunidad de cambiar nuestra percepción a través de la generación de nuevas neuronas y nuevas conexiones. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer para fomentar esta neurogénesis? Y aquí quiero hablarles brevemente de los impactos tan importantes del consumo de los omega-3. El omega-3 es una grasa que le llamamos como grasa buena, que se encuentra principalmente en el salmón o en los pescados de agua fría, en los peces de agua fría. Entonces, este omega-3, si recordamos, pues todas nuestras células o las membranas celulares están formadas de ácidos grasos. Estos ácidos grasos, y hablando principalmente del sistema nervioso central, le permiten una adecuada conducción de la energía eléctrica a mi cerebro. Se ha visto que una dieta deficiente en omega-3, por ejemplo, en los niños, los predispone a tener un mal control en el síndrome de hiperactividad, en el trastorno de déficit de atención de hiperactividad. Y hay varios estudios en los que han analizado la efectividad del metilfenidato. El metilfenidato es uno de los medicamentos que se les da a los niños con este trastorno. Y se ha visto que el metilfenidato aumenta su efectividad en niños que son tratados simultáneamente con el consumo de omega-3, ¿sale? Entonces, hay que prestar mucha atención también a esta parte de la alimentación y de la suplementación. Se ha visto también, por ejemplo, que la deficiencia de hierro en los recién nacidos hace que el neurodesarrollo no sea adecuado y que este niño, o sea, que le está haciendo falta hierro, no alcance su potencial cognitivo en la adultez. Entonces, es por eso que a los neonatos, a los niños prematuros, se les implementa con hierro, para que el hierro alcance su sistema nervioso central y se puedan formar las condiciones necesarias en su cerebro. Entonces, hay que tener presente que la deficiencia de ciertos factores o no tener una alimentación adecuada o una suplementación correcta, van a alterar el proceso de neurogénesis. Volviendo a lo de la neurogénesis hipocampal de la adulta, se ha observado también que una dieta rica en omega-3 fomenta la mayor creación de conexiones neuronales. Y esto de las conexiones neuronales, si ustedes recuerdan, o si lo habían escuchado anteriormente, por ejemplo, cuando yo leo un libro nuevo, cuando aprendo a bailar, cuando aprendo alguna actividad, o sea, cuando fomento el aprendizaje de algo, o sea, cuando algo nuevo, un estímulo nuevo, llega a mí y lo asimino, estoy formando conexiones cerebrales nuevas. Estas conexiones cerebrales nuevas, se ha descubierto que no solamente se forman ante los estímulos de aprendizaje, sino que se forman a través de los estímulos de nutrición. Entonces, uno de los principales nutrientes que fomenta estas conexiones son los omega-3. Entonces, si se dan cuenta que es muy importante, cada que, por ejemplo, llegue un paciente con depresión, con ansiedad, con algún trastorno en la esfera psíquica, preguntarnos cómo anda la dieta. ¿Ok? Ahora, el proceso de sanación. La curación, como tal, o sea, ya dijimos que la enfermedad cumple su labor de traerme al momento presente y de llamar mi atención para volver a unificarme con mi realidad verdadera. Yo no estoy separado de la vida que me rodea. ¿Ok? Entonces, la enfermedad tiene como finalidad traerme esa conciencia de unidad. ¿Ok? Entonces, la curación apunta a la consecución de la plenitud y la unidad. Ahora, el hombre está curado cuando encuentra su verdadero ser y se unifica con todo lo que es. Entonces, cuando se presentan los síntomas en nuestro cuerpo y realmente los encaramos con toda la humildad que se requiere para decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que aprender? ¿Por qué estoy sintiéndome así? ¿Por qué me está doliendo la cabeza? ¿Por qué me acaban de diagnosticar diabetes? ¿Qué es lo que no estoy asignando? ¿Qué es lo que esta enfermedad viene a enseñarme a mi vida? ¿Y qué es lo que tengo que modificar para no repetir? Algo que a mí me quedó como muy claro cuando entendí todo este concepto de presta atención a lo que te está diciendo tu cuerpo es si ya se está manifestando en mi cuerpo como un síntoma desagradable porque a cuantos nos gusta tener dolor o nos gusta fracturarnos o nos gusta tener alguna enfermedad. Si ya se está manifestando en mi cuerpo y no lo he escuchado por favor, yo ya no quiero repetir o sea, yo ya no quiero dejar de escuchar para que se manifieste de una forma más dolorosa con una mayor pérdida entonces, si ya lo estoy detectando en el aquí y en el ahora es sentarme, tomar los toros por los cuernos y aunque en el proceso yo tenga que deshacerme de creencias que ya no me sirven modificar, hacer modificaciones ¿Por qué puedo hacerlo? ¿Por qué podemos entender esta expresión de enfermedades? Por lo tanto, la enfermedad obliga al ser humano a no abandonar el camino de unidad Una vez que tú asimilas el por qué te está sucediendo esto automáticamente, ¿qué crees? Que la quimioterapia va a surgir un mejor efecto que los antibióticos van a funcionar como deben funcionar que de repente, si ya lo entendiste, ya no va a ser necesaria la inflamación ya no va a ser necesaria la rigidez articular si pudiste identificar la causa del rencor que estabas acumulando en tu cuerpo y que se estaba manifestando con las regiones de tus articulaciones si realmente descubriste la causa en toda la historia que hay detrás ya no va a ser necesaria Entonces, es por eso que, por ejemplo, en la fibromialgia que es una enfermedad relativamente nueva donde hay mucho dolor y donde hay rigidez e incapacidad y que viene asociada o que va de la mano también con un proceso depresivo de alteración en la producción de neuroquímicos en nuestro cerebro cuando, o sea, el paciente tiene que ser tratado en todos los niveles no nada más con fármacos sino con terapia psicológica tiene que asistir con el psiquiatra porque una vez trabajando la psique el cuerpo ya no tiene esta necesidad de manifestar la enfermedad ¿ok? Entonces, creemos la conciencia de que la enfermedad o esta es la parte que quisiera que se llevara a la casa la enfermedad no está contra tuya la enfermedad está al servicio de la vida y está a tu servicio de ti depende utilizarlo o no a tu favor Entonces, espero de verdad que se lleve tu mensaje y que nos vemos